Tierras inexploradas, enriquecedoras experiencias culturales y múltiples aventuras. Estas tierras guardan aún muchos secretos y experiencias que cada vez nos dejan con más ansias de conocer. Bienvenido al mundo de Ibalis. Las historias del origen de las tierras de Ibalis son muchas, pero es esta leyenda la que es más sonada entre los relatos de los ancianos y los mitos esparcidos por oradores en cánticos y poemas. Antes de la existencia de las tierras conocidas como Ibalis, existía un conflicto milenario entre dos tribus deidaicas, los Favar y los Danán. Sin embargo, una predicción del profeta Matoia llegó a cambiar el panorama de esta guerra. En ella, el rey de los dioses Danán, llamado Zabam, moriría a manos de su más leal seguidor. Temiendo las palabras del profeta, encarceló a su general, Anas, a lo más profundo de un laberinto sin escapatoria. Anas, lleno de ira y deseos de venganza por su injusta encarcelación, hizo un trato con la misma muerte, pidiendo una oportunidad para cumplir su venganza a costa de su propia vida. La muerte, sedienta de la vida de este ambicioso general, quien le prometía el manjar de la mismísima vida de un dios, aceptó el trato sin dudarlo. Sin embargo, el poder de Anas no era el suficiente para derrotar a un dios, por lo que decidió aliarse con un par opuesto, el rey de los dioses Favar, Weaka, para así lograr derrotar al tirano quien le castigó injustamente, derrotando así a Zabam en una lucha legendaria que solo puede ser descrito como la más épica de la historia. Weaka tomó la cabeza de Zabam como premio por su gran victoria, mientras que Anas, sabiendo que tenía que dar su vida en compensación por la oportunidad, pidió que el cuerpo de Zabam quedara inmortalizado por la eternidad, siendo el nutriente que ayudaría a la siguiente generación con la abundancia y riqueza de una vida próspera, conociendo actualmente el eterno cuerpo del dios Zabam como las tierras de Ibalis. No existe un registro exacto de cuándo comenzaron a florecer múltiples culturas y razas dentro de las tierras de Ibalis. Sin embargo, se conoce que una de estas razas tenía el control sobre todas las demás, y ejercían un control autoritario sobre todo lo que sucedía dentro de este territorio. Estos seres, quienes se autoproclamaron como dioses, se conocían también como los Okurria, entes capaces de controlar las místicas propiedades del Mist a antojo, y con un arsenal de habilidades que le habilitaba como los seres supremos de la región. Los Okurria, el no poder estar a cargo de todo pequeño detalle que sucedía en Ibalis, decidieron crear a los Zions, seres de gran poder que representaban cada uno las constelaciones del Zodíaco, doce de la luz y doce de la oscuridad. Sin embargo, los Zions de la oscuridad se creyeron superiores a sus creadores, y decidieron rebelarse ante ellos pensando que con su poder vencían convertirse en los dioses de Ibalis. Liderados por el Serafín Sagrado Última, estos lucharon en una guerra de enormes proporciones ante sus creadores, quienes finalmente terminaron siendo los vencedores. Como castigo, los Okurria sellaron a cada Zion en tumbas de piedras que la escondieron en los sitios más recónditos de Ibalis, sentenciados a servir a aquellos que los convocasen como si estos esclavos se tratasen. Si mirar a los Zions, una raza de Ibalis, los Aegin, decidieron que no podrían seguir viviendo bajo las sombras y el control de los Okurria, por lo que decidieron exiliarse al continente flotante de Lemures, que estaría fuera de la jurisdicción de estas deidades. Enfurecidos con la rebeldía de esta raza, los Okurria sellaron la entrada y salida de Lemures como una poderosa barrera de Mís que los terminaría apartando del resto de habitantes, y siendo olvidados por las futuras generaciones. No se saben las verdaderas razones, pero todos los Okurria desaparecieron del ojo público de las demás razas, ocultándose en la ciudad sagrada de Giru-Vegan, dejando a todos en caos y confusión al no saber cuál sería su destino sin la dirección de las deidades. Y fue así como pasaron muchos años y cambios en la geografía y cultura dentro de Ibalis, dejando eras glaciares que forzaron a la desaparición de razas más débiles, y luego tiempos de prosperidad donde abundaba el desarrollo social de sus habitantes. En estos tiempos fue cuando las habilidades místicas del control de la energía del Míst llegó a las tierras de Ibalis de manos extranjeras, estableciendo así el uso común de las Magic, habilidades milagrosas que pretenciaban la fuerza de las personas, les dotaba de control de los elementos o de capacidades de sanación. Fue también en estas eras, donde sus habitantes, habiendo olvidado a sus antiguas deidades, crearon nuevas religiones para subsanar el corazón de aquellos que necesitaban una guía espiritual. Entre ellas, la más sonada era la Luz de Quiltia, una creencia con un panteón de múltiples deidades establecidas en la región de Ordania, y ganó rápidamente seguidores por todo Ibalis. Sin embargo, aunque muchos avances existían, el corazón ambicioso de sus habitantes anhelaban más poder y control territorial, creando poco a poco conflictos que terminaron escalando a guerras incontrolables en todas las tierras de este mundo. Los ocurría, quienes habían desaparecido de los anales de la historia, según los habitantes de Ibalis, en realidad habían estado controlando desde las sombras los eventos más importantes del mundo, para que el futuro fuera moldeado acorde a sus ideales. Sin embargo, las guerras aparecían de forma tan rápida y recurrente, que esa era una situación que empezaba a irse de sus manos. Para evitar que una catástrofe irreparable sucediera, los ocurría erigieron a una personalidad destacada, para poder traer paz al mundo con un poder imbatible. A los oídos de estas deidades llegó el nombre del rey Raidwall, que por sí mismo había derrotado a uno de los Ions, ahora llamados Spurs, con sus propias manos. Impresionados por tal hazaña, los ocurría le dieron al noble un trozo de Nethyside, un mineral que puede absorber enormes cantidades de mist del ambiente, y luego lanzarlo de forma concentrada con efectos aniquiladores. Junto a este también le dieron la espada de Reyes, la única arma capaz de poder cortar este milagroso mineral. Fue así como el poder de Raidwall, donado por los dioses, hizo que las guerras desaparecieron, creando un acuerdo de paz entre los tres grandes continentes que componían la región de Ivalis, Valendia, Ordalia y Kerwon. El rey fue conocido entonces como el Dynast King, y gobernó por un prolongado periodo de paz y prosperidad, que se llamó como la Era Dorada de la Alianza Galteana. Sin embargo, no todo puede durar para siempre, y así mientras dos grandes imperios crecían de forma exponencial, el Dynast King muere. Su tumba es protegida por el Spear que en vida había derrotado, Berias, y junto a él un trozo del Nethyside, que le había sido entregado por los Okunia, que llamó el Dawn Shard. Antes de su muerte, y como muestra de aprecio por los gobernantes de otros dos grandes reinos, el Dynast King donó el Dusk Shard para el reino de Dalmasca, y el Midlight Shard para el reino de Nabravia. Poco sabía que este hermoso regalo, se convertiría también en la razón de la caída de estos reinos. Una nueva era de guerras surgió en poco tiempo. En breves lapsos de tiempo, la tecnología cambió la forma de las sociedades de Ivalis. Enormes aeronaves surcaban los cielos. La industrialización abastecía de alimentos a sus habitantes, y al mismo tiempo las armas se convertían en más destructivas y letales. Dos grandes reinos eran los que impulsaban estos avances. El Imperio de Rosaria, dentro del continente de Ordalia, y el Imperio de Arcadia, dentro del continente de Valendia. Ambos han estado en guerra por un tiempo prolongado, con el objetivo de determinar cuál sería la potencia mundial en Ivalis, y conquistador de las tierras de sus oponentes. Sin embargo, y desafortunadamente, los reinos de Dalmasca y Nabravia, los apartaba el uno del otro geográficamente, estando estos dos en medios de un conflicto del cual no querían formar parte, pero que forzosamente, tendrían que combatir para seguir subsistiendo. Los nobles de ambos reinos, decidieron cazar a sus herederos para formar una unión, entre las fuerzas militares de ambos. Fue así como la princesa Aselia Benargin Dalmasca, y el príncipe Rastler, Gheios Nabradia, se unieron en santo matrimonio, en un casamiento político, en el que existía un genuino amor entre ambos. Ahora teniendo un mayor poder, al haber juntado ambas naciones, Rastler intenta detener un ataque del Imperio de Arcadia, pero todos son aliquilados por la supremacía armamentista y tecnológica del Imperio, dejando al reino de Nabravia en ruinas. Temiendo que Dalmasca sufriría el mismo destino, el rey y padre de Ash, Lord Raminas, decide rendirse y pedir por misericordia para su pueblo, pero por órdenes de Bane Solidor, este es asesinado por el Imperio, forzando una conquista violenta, y anexando el reino de Dalmasca, a los territorios dominados por Arcadia. Dein Caruda Solidor, heredero de la Casa Solidor, los nobles con mayor poder dentro del Imperio de Arcadia. Sus perversos planes y manipulación política, le han llevado a crear un plan, que, aunque pueda aparezca una tiranía en busca de poder, solo es su necesidad para romper las cadenas que atan constantemente a Ivalis, a la voluntad de sus pseudo-deidades, los Ocurria. En conjunto con el Dr. Seed y Benad, un Ocurria considerado un traidor por su especie, elabora un plan para poder crear Neticide, que estuviera fuera del control de las deidades, y pudiera ser manufacturado en masa por los hombres. Esto, como forma de rebeldía y amenaza, para que apartaran sus manos del destino y futuro de Ivalis. Sin embargo, sus planes serían obstaculizados por la resistencia del Imperio de Dalmasca, liderado por la princesa Achelea, quien se embarcaría en un viaje, por reclamar el título del Dynast King, para poder confrontar al Imperio de Arcadia, y nuevamente traer paz a todos los continentes. Ash se alía momentáneamente con Vaan y Penelo, huérfanos resultados de la guerra de Dalmasca contra el Imperio, que por azares del destino son involucrados con este problema. Con Fran y Valthier, ambos piratas y cazan recompensas con pasados misteriosos, que terminan enlazados profundamente con personajes de gran poder en Arcadia, y finalmente con Bash, quien anteriormente, fue erróneamente acusado de traidor por haber asesinado al rey del Dalmasca. Ash logra llegar a la tumba del antiguo Dynast King, haciéndose con las reliquias que fueron entregadas por los Okurria como símbolo del título. De esta forma obtiene el reconocimiento de estos seres, para poder obtener una audiencia con ellos, quienes le afirma que le han seleccionado, para convertirse en la nueva Dynast King, y que le apoyarían para detener el avance de Arcadia a cambio de su lealtad. Ash, quien ha notado que la manipulación de los Okurria, solo trae desgracias a costa de su egoísta satisfacción, porque se cumplan todos sus caprichos, decide desafiar el mandato de los Okurria, e intentar por su propia cuenta hacerle frente al Imperio, liberando así, a los humanos del control de estos seres. Habiendo perdido el apoyo de los dioses, Ash y su equipo tienen confrontaciones directas con los Judge Masters, quienes impiden su avance en la lucha contra el Imperio. Al tener estos en su poder, Nethysha es manufacturado, que amplifican sus capacidades físicas a un extremo. Como último obstáculo previo a desafiar a Bane, el Dr. Seed junto a Benad, intentan detenerles, pero su hijo Valtir, hace frente a los planes de su enloquecido padre, matándole en el proceso. No sin antes revelarles que Dalmasca está próxima a ser destruida, con el imparable avance de la aeronave gigantesca Bahamut. Bane, quien se encontraba en la aeronave como capitán, es confrontado por Ash, quien logra derrotarle a pesar de este, contar con el apoyo de Benad, quien le amplifica su poder a un extremo. Muriendo satisfecho, al saber que al fin y al cabo, los Okurria ya no tendrían control sobre la humanidad nunca más. Un año después, Ash había logrado traer paz nuevamente a las tierras de Ivalis, pero la liberación de grandes concentraciones de Mist, en la lucha contra Bane, hizo que una barrera en el cielo hecha por puro Mist, desapareciera, dejando libre el acceso al continente de Lemures, tierras inexploradas que estaban siendo saqueadas por los piratas en sus aeronaves. Lemures es protegida violentamente por los Aegin, quienes al haber vivido exiliados por milenios, miran a cualquier invasor como sus enemigos, y por órdenes de su líder Feol Thanos, siendo masacrados al instante. Sin embargo, Feol Thanos se había alimentado de la vida de su pueblo, teniendo los ciclos de vida más cortos de cualquier raza de Ivalis, y al mismo tiempo, dotándolo de un poder equiparable a la de una deidad, y una vida casi eterna. Sin embargo, Feol Thanos estaba obligado a cometer este acto en contra de su voluntad, ya que Fro los ocurría, quienes le dotaron de esta cualidad en castigo por haberse revelado ante ellos en el pasado, dejando a su raza así en un eterno sufrimiento y con vidas cortas y miserables. Enfurecido por el trágico destino que viven, y aprovechando la capacidad de poder viajar a Ivalis nuevamente, sus acciones llevaron a ocasionar que toda su raza, planeara tomar venganza contra todos los habitantes de la superficie, pero es detenido por Van y compañía, imitando así una nueva guerra que podría determinar el destino de Ivalis. San Ivalis está pasando por un blanco invierno que es disfrutado por los jóvenes con luchas con bolas de nieve. Una actividad nueva para el joven Marche, quien está en su primer día de escuela en esta nueva ciudad. Aun siendo el chico nuevo y tener que aguantar los bullying del colegio, Marche logra hacer dos nuevas amistades, quienes también son socialmente adaptados. Mude, quien es bastante tímido y es molestado por culpa de la fama de su padre alcohólico, quien ahoga sus penas en la bebida luego del fallecimiento de su esposa, y Ritz, que con su test albina llama mucho la atención y la mirada de extraños que ella no siente bien bebida. Aun con sus diferencias, los tres deciden reunirse en la casa de Marche, y junto a su hermano, quien es inválido, leen un misterioso libro que Mude había prestado en la biblioteca. Sin su conocimiento, el místico libro es conocido como el Gran Grimoire, un tomo mágico que puede amoldar el mundo a gusto de su lector. Y es así como los cuatro pequeños son transportados al mundo de Ivalis, un reino cohabitado por múltiples razas, en donde puedes encontrar aventuras en cada rincón, y la fuerza y magia determina la grandeza de las personas. Al inicio, Marche se encuentra anonadado por el fantástico mundo en el que se encuentra, pero con la ayuda de Montblanc, un mogul local que lo invita a unirse a un clan, y reencontrándose con su hermano menor y su compañera Ritz, revela que el mundo de Ivalis fue creado en base a los deseos de Mude, logrando posicionar a su padre como un honorable Judge Master, y reviviendo a su madre como la reina de todo este imperio. Marche comprende el porqué del fuerte anhelo de su compañero Mude, por mantener esta fantasía por siempre, pero sabe que es un error permanecer en un mundo que no es el suyo, intentando escapar de los problemas de la realidad, y con la ayuda de los totemas, deidades poderosas que sirven como patronos de las razas de Ivalis, logra derrotar a la reina que servía como el último pilar que sostenía este mundo. Marche, Mude y Ritz, aceptan que vivir una fantasía y escapar de los problemas, solo demuestra cobardía de su parte, y también aceptan regresar a su mundo a enfrentar las dificultades con la frente en alto. Varios años pasan, y Mude, ahora un adulto, trabaja como el bibliotecario de su antiguo colegio. Entre los alumnos se encuentra el travieso Luce, quien es castigado por su mal comportamiento, como el que limpiaría toda la biblioteca. Sin embargo, un libro místico llama de inmediato su atención, conocido como el Grimoire of the Rift. Este es un poderoso tomo mágico, que a diferencia del Grimoire anterior, este tiene la capacidad de transportar a todo el que escriba su nombre en él, al verdadero mundo de Ivalis, exactamente ubicado unos años después de los hechos en Lemures, con Van y compañía. Luce, quien había escrito su nombre, ahora enfrentaría múltiples dificultades en este nuevo mundo donde tendrá que embarcarse en diferentes misiones que involucran la lucha contra una secta de obsesionados en construir una nueva Ivalis por medio de su aniquilación total, al traer una titánica criatura llamada Neukia, proveniente de una dimensión oscura conocida como el Rift. En conjunto con nuevos amigos y antiguos conocidos, Luce detiene la inminente destrucción de Ivalis, escribiendo un nuevo capítulo en el Grimoire of the Rift y el cual le permite regresar a su hogar ahora que ha cumplido con su misión. En estos tiempos, múltiples sucesos sin una fecha exacta para corresponderle se llevan a cabo en diferentes puntos de los continentes de Ivalis. En Valendia, una poderosa sacerdotisa y bailarina conocida como Mullencat amasó una gran cantidad de seguidores al mostrar sabiduría divina proveniente de las artes oscuras de la religión de Kiltia. Siendo creadora de múltiples primorios, donde se especula dos de ellos atravesaron tiempos y dimensiones y finalmente también se le llama la fundadora de la ciudad de Liamondra, quien guardaba un gran secreto que fue pasado de generación en generación, teniendo a sus herederos un tatuaje que les representaba como tales. En estos tiempos también se forjó la leyenda de los valientes del Zodíaco, doce guerreros que se dicen lucharon contra los Ions para evitar que tomaran el control de Ivalis. Sin embargo, todo este avance tecnológico, las épicas historias, héroes y culturas se perderían luego de una catástrofe de gran magnitud que dejó a Ivalis de nuevo en ruinas. Un evento sin especificar dejó a toda esta región al borde de su aniquilación, llevando a todas las civilizaciones de ese entonces de nuevo hacia tiempos medievales. Las aeronaves y avances mecánicos quedaron en el pasado y muchas razas se extinguieron en el proceso, dejando a los humanos como la única especie consciente e intelectual en el ahora reino de Ivalis, el cual sufrió de grandes modificaciones geográficas debido al evento conocido por todos como el cataclismo. En esta nueva era donde las sociedades empezaban a crearse nuevamente, una nueva religión apareció para sanar el corazón de aquellos golpeados por esos extremos cambios, la iglesia de Phara, con base en el expansivo imperio de Idoran. Sin embargo, el nombre de Sanayora de Glávados empezó a ganar una fuerte presencia, habiendo profetizado con gran certeza muchos accidentes y catástrofes que de no haberse sabido de antelación podrían haber causado innumerables muertes. Sanayora, en su última predicción, dijo que la venida del paraíso se acercaba muy pronto y sus seguidores y discípulos se regocijaban por semejante bendición. Pero los sacerdotes de la iglesia de Phara vio esta exclamación como una amenaza ante sus enseñanzas y capturó a Ayora considerándole hereje y condenándole a la muerte por traidor. No se sabe si fue un acto de venganza divina o mera casualidad, pero poco después de la muerte de Sanayora, a manos de sus enemigos, un terremoto sin precedentes hundió toda la capital del imperio de Idoran, aniquilando la enorme ciudad y con ella la iglesia de Phara. Este acto hizo que la palabra de Sanayora se esparciera por toda Ibalis, creando así una nueva religión basada en la imagen y enseñanzas de este profeta y nombrándola como la iglesia de Clávados, ganando una enorme masa de seguidores por todo el reino de Ibalis. Han pasado 1200 años luego de la creación de la iglesia de Clávados, pero Ibalis nuevamente se encuentra en un gran peligro debido a sus habitantes y las incesantes guerras dejan baños de sangre en todas sus tierras. Luego de una gran batalla contra los reinos aledaños, Ibalis se rinde para evitar una derrota inminente, dejando así una gran insatisfacción contra los habitantes que empiezan a dudar de la capacidad de gobernar de los nobles y dejando una enorme crisis económica que trae muchos más problemas sociales. Para empeorar la situación, el rey Ondoria Atkacha, gobernante supremo del reino de Ibalis, muere debido a complicaciones de salud, dejando solo a su hijo de apenas dos años como el heredero del trono. Los aristócratas de mayor poder, sabiendo que un bebé no podría gobernar a toda Ibalis, empiezan una guerra civil para definir quién sería la siguiente casa gobernante, creando así la Orden del Cielo Norteño, guiados por su banderín de león blanco, y la Orden del Cielo Sureño, guiados por su banderín de león negro. Conociendo esta guerra como la Guerra de los Leones. En medio de este conflicto, dos personalidades destacan por sus acciones, Ramsa y Delita. El primero nacido como un noble y el segundo como un plebeyo, pero ambos creando fuertes lazos de amistad gracias a sus ideales de justicia y honor. Sin embargo, sus caminos empiezan a divergir cuando Delita intenta forzar su justicia sin importar las atrocidades que tenga que cometer ante las familias de los nobles, pensando que el fin justificaría los medios para cumplir sus metas. Mientras que Ramsa intenta evitar a toda costa que la guerra civil lleve a escalar mayores proporciones y evitar una masacre entre los mismos ciudadanos de Ivalis. Sus acciones llevan a Ramsa a descubrir un plan siniestro que supere el poder político de los mismos aristócratas y es maniobrado por los seguidores de la iglesia de Clávados. Los Nukabi, que anteriormente eran conocidos como Spurs o Scions, han corrompido la mente de los seguidores de la iglesia en búsqueda de revivir a su líder última, el serafín sagrado. Pero para lograrlo, necesitan de una inmensa cantidad de muertes que solo puede lograrse a través de innumerables guerras a través de los signos. Ramsa, sabiendo esto, hace todo lo posible para evitar el renacimiento de la tiranía de los Nukabi, aun cuando todos los récords de las historias de Ivalis le tacharían como un hereje y traidor a la patria. Telita, quien ahora ha escalado en la jerarquía tras sus acciones, es contactado con dificultad por Ramsa, quien explica la oscura verdad de la iglesia y decide apoyarle para detener la guerra civil y detener a los Nukabi en el renacimiento de su vida, trayendo la paz al pueblo de Ivalis nuevamente y grabando estas historias en un tomo recopilatorio conocido como la historia de los héroes del Zodíaco. Sin embargo, en las lejanas tierras de Valendia se desarrolla casi al mismo tiempo una amenaza que pone nuevamente en jaque a la humanidad. La ciudad de Liamondra siempre ha estado bañada por una capa de misterio y grandes hazañas sobrenaturales, establecido milenios atrás por la aclamada sacerdotisa Mullencap, que con sus grandes conocimientos en las artes mágicas creó un tomo mágico llamado el Gran Grimorio, el cual dotaba a la ciudad entera de una energía llamada The Dark, similar a las propiedades del Mist. The Dark confiere de asombrosas habilidades que incluyen levitación, control de los elementos, manipulación de mentes y fuerza aumentada. Pero a cambio, los portadores de esas hazañas jamás podrían descansar después de la muerte, sino que seguirían sufriendo por la eternidad, consumiendo sus mentes y rondando como seres llenos de odio y envidia por los vivos. Mullencap, a través de los años, logró un gran número de seguidores quienes terminaron creando una religión en base a su imagen. Pero a lo largo de los años, el gobierno de los aristócratas de Valendia fueron encaprichados por una nueva religión llamada el Sacerdotismo de San Iokus, que finalmente terminó creando una cruzada para eliminar a todos los seguidores de Mullencap, considerados herejes. Tres grandes grupos ahora tienen un significativo control en el futuro de los sucesos de Lía Mondo. La iglesia de San Iokus, que junto a su milicia privada, la Orden de las Espadas Carmesí, mantienen el control de los habitantes de la ciudad. Los Caballeros de la Paz de Valendia, que es un grupo militar que observa y rige las leyes de todas las ciudades de Valendia, incluyendo Lía Mondo. Y finalmente, los sobrevivientes del culto de Mullencap, que desde las sombras empiezan a ganar un enorme poder, gracias a su líder que naturalmente puede usar el poder de The Dark para sus propósitos. Todos estos grupos desean obtener el poder dejado por Mullencap, el gran Grimorio, para su propio beneficio. Y los eventos, para tomar control de él, se desarrollan luego de que la gente de los Caballeros de la Paz de Valendia, Ashley Riot, es envuelto en medio de una guerra cruzada entre el portador de la llave que dirige hacia el Grimorio y líder del culto de Mullencap, Sidney Lustalot, contra el comandante de las Espadas Escarlata, Romeo Gildestand. La ambición de Romeo por tener el control de Lía Mondo, lleva a revelar el secreto de que el Grimorio no es un libro como tal, sino que toda la ciudad tiene patrones mágicos que sirve como el catalizador para el poder de The Dark, y el tatuaje de Sidney es la llave que permite controlar todo ese poder. Es tarea de Ashley derrotar a estos dos ambiciosos individuos para poder detener una catástrofe que pueda llegar a afectar a toda Valendia de no ser controlada. Con un extremo sacrificio, Ashley derrota a Romeo, poniendo un alto a su degenerada misión por poder, y Sidney revela que su objetivo era pasar el tatuaje hacia una persona que pudiera manejar el poder de The Dark de forma responsable, pasando así el tatuaje a Ashley, quien ahora ronda las tierras bajo el título del background, salvando a las almas perdidas consumidas por The Dark por toda la eternidad. Son muchas las historias que nacen, mueren, y son renacidas en las tierras de Ivalis. Un mundo en constante cambio, donde no solo hay un protagonista, sino múltiples figuras históricas que han aportado su grano de arena para llevar este mundo a la ruina o dotarle de gran prosperidad. ¿Qué otras historias aún aguardan por ser contadas dentro del glorioso Ivalis?